¡Hola, hola! El vídeo de hoy me hace especial ilusión porque realizo mi primer layout. Para quien no lo sepa, un layout es una página en blanco, suelen ser de 30x30 y se trata de, dándole protagonismo a la foto, pues realizar una pequeña obra de arte, digamos, no sé cómo explicarlo. Y nada, me hace ilusión, como digo, porque es el primero y también porque la foto que utilizo es de mi sobrinito y eso pues me encanta. Si os gusta a vosotros y queréis saber cómo lo hago, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues esta es la primera vez que me enfrento a un papel en blanco para hacer un layout y la verdad es que me hace muchísima ilusión. La foto que he elegido es esta de mi sobrinito que me encanta y lo que tengo muy claro es que quiero usar hexágonos. Vi por Pinterest una imagen, ahora no recuerdo ni si era layout, si era en un álbum o qué, pero se me quedó esa imagen de que eran hexágonos de diferentes estampados, diferentes colores y he decidido que lo quiero hacer utilizándolos. Yo me he troquelado unos cuantos de papeles estampados y cartulinas lisas que tenía, con resto este por ejemplo, fue una prueba que hice con uno de los sprays de mica, con brillo de esos de mica que me compré y bueno, tenía esa cartulina guardada y he decidido que me gustaba como quedaba así en los hexágonos. Tengo pasta de texturas, tengo nubo, tengo sellos, bueno, así que nada, voy a empezar a ver qué es lo que sale. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si os ha gustado el video darle dedito arriba si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y acordaros de darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que subo un nuevo video. Gracias. Suelen ser los viernes pero alguna semana tenemos video extra nos vemos en el próximo video adiós.